¡Aplausos! ¡Aquí es amor, me regaló! Y yo peco aquí con tu libertad Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria ¡Aquí Jesús! Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A mi Jesús, con el gozo Merece Jesús Merece tu amor Merece Jesús Merece Jesús Merece Jesús Merece amor Merece amor Merece todos Tu abrisos Merece Hashim Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A mi Jesús, con el gozo Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria ¡Te doy gloria, gloria! ¡A ti Jesús! ¡Te doy gloria, gloria! ¡Te doy gloria, gloria! ¡Te doy gloria, gloria! ¡A ti Jesús! ¡Te doy gloria, gloria! ¡Te doy gloria, gloria! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!